Buenas tardes, aquí en Taller de Arquitectura Vidrio y Aluminio vamos a presentar lo que es el sistema Ciudad de México tipo 4 vemos que este sistema está compuesto por 6 hojas y se pliega de esta manera de esta manera tenemos nuestro espacio descubierto para algún evento social o de cualquier índole de igual manera es muy fácil volverlo a plegar gracias 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 gracias